Hoy la voy a liar, me voy a esposar 24 horas con Valeria y la voy a pedir salida, así que vale Y la mejor es toda la que me compita con su hermana Silvana Yo también tengo aquí unas esposas, me voy a esposar con harta, así que vamos a hacer el dúo de hermanos todo el día esposados Silvana yo estoy súper nerviosa, así que me tienes que ayudar porque imagínate que se da cuenta Tranquilo, 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 la planta no tiene culpa Mira tú, tranquilo, vamos a ver cómo reacciona Ya pero y cómo va una esposa Pues si ya está dormida no se va a dar cuenta ¿Seguro? Y si se despierta justo ahí en ese momento Bueno pues entonces ya pensaremos A ver, yo creo que si actúas así no se va a querer esposar, así que deja de hacer el tonto y nos vamos ¡Ole! Yo mientras tanto estaba con Natalia y me confesó una cosa muy seria No hay máximos parte, ahí está harta tumbado leyendo y es el único momento que tengo para decirle La verdad es que si no se lo digo ahora, nunca se lo podré decir ¿Os acordáis cuando rompí el trofeo hace poco, no? Pues nada, ahora tengo que ir a contárselo harta y verás tú lo que me va a caer Deseadme mucha suerte por si no vuelvo Hola Hola Natalia ¿Qué haces grabando? Pues que te tengo que... ¿Qué haces grabando? Estaba leyendo el nuevo libro Me da igual, te tengo que contar una cosa bastante, 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 bastante importante ¿No ves que aquí hay algo extraño? Sí, hemos cambiado los libros de arte Max 1 y 2 por el de la Isla Máxima que justamente acaba de salir Dale, pero 1, 2 y... Sí, eso El trofeo, el trofeo digamos que es un chero de vacaciones Bueno Natalia, deja de hacer tonterías Voló No, deja de hacer tonterías Voló ¿Dónde está mi trofeo? Eso sí tío ¡Qué? ¿Qué? 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 Natalia, me cago en la pared que voy a decir ¿En serio me has roto un maldito trofeo? Te haces tío, en serio, tío de verdad Sí, me estoy súper nervioso No sé qué es Ya, normal yo también poco Pero tú crees que se lo van a tomar a bien o a mal Yo creo que a mí ya le he dicho que Valeria va a estar encantada de posarse a ti Pues sí, me dijo a atrever haciendo novios Pues sí Venga va, chao Oye, pero... Jope, ¿y ahora qué hago? ¡Que no he sido posto! Mira que mona Mira que mona Es que... Como puede ser una chica tan guapa Es que... Es que yo podría ser su príncipe y vivir en un castillo Con caballos blancos y seguradas Hay que estar enamorado Me cago en leche Que hace ahí un ahí con la rego yo solo Te ayudo Si Primero me voy a esposar a mi Esposame a mi ¿Estoy escuchando un sonido de algo de metal? Vale ¿Cuál mano quieres de ahí? Vale Te complico No me lo creo que son esposas Que son esposas y se van a esposar Y ahora vamos a poner Vale Despierta que no se den cuenta Se despierte Vale Vale Así Vale 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 Como se lo cuente a Bill se va a poner super celosa ¡Valeria! ¡Estamos esposados! ¿Qué has hecho? ¡Eh! Vale, vale, que hace daño Por fin estamos 24 horas esposados ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Yo no quiero! ¿Cómo que no? ¡Si quieres! ¡Yo no sé! ¡Si! 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 Así podemos estar 24 horas juntos ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Yo lo siento Maximo Squad Pero se lo voy a contar Porque quiero salseos Y que suscribiros al canal Y reventar el botón de like Y de comentarios en este vídeo Si os gusta el salseo Como me gusta a mi ¡Ah! ¿Puedo poner esto? ¡Pero antes de decirte que no te puedes separar Valeria! ¡Veinticuatro horas esposados! ¡Dos! ¡Estamos en casa! Si te parezca bien o mal Se lo voy a decir a Bill Y la rebollo se va a la cagada ¡Adiós! Pero es que yo no quiero ir contigo Porque es que yo tengo que hacer de todo ahora ¿Por qué? Si yo sé de sobra que sí quería Porque yo tengo que ir ahora Tengo que ir a la piscina Tengo que bañarme Tengo que ir a la compra Tengo que hacer de todo ¿Que me vas a acompañar en todo eso? Pues sí Y lo mejor es que es Que tengo dos súper regalos para mí Más regalos Madre mía Que uno te va a encantar O sea, me vas a flipar lo que es Ya veremos Bueno Valeria, para que veas Que el reto lo vamos a hacer bien, bien, bien Veo lo que traigo Y yo me voy a esposar con harta ¿Cómo? Sabes que Natalia se va a enfadar, ¿no? No, no, tranquila, tranquila Esto lo hacemos para que... Te va a enfadar, te va a matar Lo hacemos para que estéis más cómodos Nosotros somos mayores Y ya veis la línea Pero bueno Pero bueno Así podemos los cuatro Hacer planes esposados Vale Bueno, yo os dejo aquí ya A vosotros Que voy a ir con harta Que está rayado por algo Adiós chicos Creo que lo vamos a pasar súper bien, ¿eh? Sí, vamos a hacer todos juntos Vamos a ir a la piscina, ¿no? Sí, que hacemos ya calor Vamos a hacer todos juntos ¿Tú qué quieres hacer? Yo te acompaño a todos Hola Adiós ¿Cómo que? Adiós y vengo a animarte Y te veo un poco raro Un poco rayado, ¿no? No, no estoy rayado, Silvana Estoy triste y apagado, ¿vale? Es lo mismo Bueno, pues como tú lo quieras ver Vamos a ver ¿Qué has hecho con mi maldito libro? Harta 7 La isla máxima Que ya sabéis que lo tenéis en la primera línea Es que vienen las tiendas más cercanas de vuestra casa Y que estamos top número uno en Amazon ¿Qué has hecho, Silvana? Pues lo que he hecho es que voy a hablarte Y me tienes que hacer caso, ¿no? A mis nores Yo de primera te voy a enseñar una cosa que vas a... ¡Ya de primera te voy a enseñar una cosa que vas a... ¡Ya de primera te hacéis aquí dentro por mí! ¡A ver, que no! ¡A ver, que no! ¡A ver, que no! ¿Qué está pasando aquí? Los nubes tontolitos de la casa, ¿no? Pírate que más te pongo ¡Que mal, ve, da, venga, es esposa de ella Estás de tonto ¿Y de dónde salgo la llave? ¡Eso! Tienes la llave guardada, damela ¡Revisame lo que quieras! ¡Dame la llave porque esto te mueve en el suelo! Me he mostrado, me he mostrado un ramón Bueno, es que me he peleado con Natalia, ¿entiendes? Me he peleado muy fuerte con Natalia ¿Y eso? Bueno, pues porque la tía es muy super mega ultra inteligente Y en vez de ser una persona normal, pues se dedica a romperme los trofeos, ¿vale? Y son trofeos que no se pueden rehacer, son únicos en el mundo Ya, harta, lo entiendo, entiendo que estés mal, pero no te enfades conmigo No, Silvana, sí, sí me enfado contigo porque básicamente vienes aquí y pues me lo estropeas todo Ya me voy a poner más triste aún Mira, por chulo, ¿sabes qué? se lo voy a decir a Abril, o sea ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ahora te cagas! ¡Ahora te cagas! Ahora, nadie sale ¿Has visto? ¿Has puesto cuánto se iba a decir a Abril? Que me da igual ya a Abril, tío, de verdad ¡Ay, me da igual a Abril! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no vais a salir de aquí hasta que no te se poséis! ¡No! Sí, sí Eso es qué decirse, me da igual Que da igual, si no vas a poder, tenga que ir más fuerte, desemponcarte ahora mismo ¡Que no tenemos las llaves! ¡Que no tenemos las llaves! ¡Y no te cagas las manitas llaves! ¡No sé! En la piscina Mira, relájate, siéntate aquí Silvana, ¿qué quieres? ¿Ahora? ¿Qué quieres? Hacemos un TikTok No, no quiero hacer ningún TikTok ¿Y qué quieres hacer? Tú relaja las manos Vale, relaja las manos Mira los ojos Vale, cierra los ojos Si, y mira para allá, puedes contarme lo que tú quieras, desahogarte Pero sin enfadarte conmigo, de verdad No te enfades conmigo Yo no me enfado con Silvana No me enfado con Silvana No me enfado con Silvana Yo sí, tu amiga Quiero algo mejor para ti Sí, sí, sí Y por eso yo lo que voy a hacer Espera, no, 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 no Silvana, ya me voy Estoy cansado de esta maldita situación Me cago en la maldita leche Pero es que justo se le iba a poner y se ha ido Este chaval, yo no entiendo nada Encima que le quiero ayudar Ahora no voy a poder cumplir el reto con Valeria Se va a enfadar conmigo porque justo le he dicho que le iba a acompañar Bueno, es muy chulo, se lo voy a decir A ver, o sea, yo me cago en la noche Que sí, que yo ¡Mira lo que te dé la araña! Que me dé igual, tío ¡Mira lo que es chulo! 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 ¡Maldito niño! De verdad, está muy chulo ¡Guille, que hacemos! Pues no sé, no lo sé Pues contarle a Bill, supongo No lo sé Pero pongo que contarle a Bill ¿No ves cómo se va a poner? ¡Guille, que eso es peor! Bueno, pues que se ponga mal Yo ya estoy harto de estar aquí en medio de todo Y no puede hacer nada nunca Es que siempre igual, Guille De verdad, es que yo ya no sé ni qué hacer Es que qué pesados son, tío Una llanta, son muy pesados, tío Por favor Decidme a los mentales si pensáis igual que yo Son muy pesados, sí o no Es que no puede ser que todavía le tengas miedo a Bill, tío ¿Quién es a Bill? No le tengo miedo ¿Quién es a Bill, tío? Que no le tengo miedo No, pero es que, ya dime la verdad ¿Te gusta a Bill? Que no, que no me gusta Es que yo he visto que antes le das muchos likes y todo Yo creo que te gusta a Bill Que va, es porque eres mi amiga y... Sí, lo que tú digas ¿Y por eso se pone así? No, porque está celosa de irte contigo Que no, que no Que sí Pero que a ella ahora le gusta al jugador del Madrid Yo ya no le gusta Oye, pero vamos a dejar el tema Tú no tienes mucha calor No ¿Yo qué haces? No, ¿qué haces? Pues a la pone ya Pues a la pone ya Pues a la de qué, mira Escúchame, esto es tonta Sí, ya, ya, ya lo sé Claro, no soy tontita, ¿sabes? No como tú ¿De qué te importa? Pues a mí me importa mucho, vale En plan, tú no pintas nada aquí Te has metido por la cara ¿Es que no pintas nada aquí? ¿Qué dices? Sí, yo sí Yo soy de castra de harta Tú que eres nada Mi novia Casi ¿Tu novia casi? Es mi novia pero ella no Tampoco te vayas muy de su vida Es mi novia pero ella no lo sabe ¡Sí! ¡Vamos chavales! ¡Sí! ¡Toma! ¡Líasela, Abril! ¡Líasela un montón! Hoy, 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 hoy ¡Se va a liar un montonazo! Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el salseo Unai, esposa Valeria Y Abril Súper rayada, indignándose y diciéndole todo ¡Sí! ¡Me encanta! Sí Muchas cosas que me regalabas, muchas cosas ¿A ella qué haces? ¿A ella qué le regalaba a mí? De momento De todo, de todo, vamos Un cuadro Le he regalado una cosa, una foto suya con un led Y todo lo que quiera, solo eso en un día, ¿eh? Todo lo que quiera, pero solo eso en un día, escúchame En un día esta se va a ir más, no dura ni 24 horas ¿Que no? Sí, sí, sí Pues ya lo verás, anda, ve Que te vayas ya Abuela, hoy acabas en tu cuello, que no me voy a ir Que te vayas ya A ver, a ver, a ver, a ver, que... Es una ilusión óptica, esto... ¿Cómo que es una...? No está pasando esto, hombre, es una ilusión óptica ¿Cómo que es una maldita ilusión óptica? ¿Qué hacéis vosotros, esposaos? A ver, el final del pavo este ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Abril, abril, un segundito Mira, eh, mira Te voy a acompañar un segundito a la puerta, ¿vale? Para que te vayas No, yo no me voy a caer, ¿eh? Escúchame, no lo voy a dejar Es como si nada No, porque si yo no he dicho nada Eres la misma persona como una mierda Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Lo primero, ¿qué hacéis vosotros, esposaos? Eh, te ha gustado, ¿eh? No, no me ha gustado, no ¿Qué hacéis vosotros, matisamente esposaos? Ah, yo que he encontrado La llave la he tirado a la piscina Mira, tú, por favor, cállate que ya está ¿Que qué? Sí Vale, ya sabemos cómo eres Ya sabemos cómo eres Vale, hablo contigo, ¿vale? Que tú eres más, más, tienes más cabeza ¿Qué haces esposao con Unai? Yo me he levantado Y me lo he encontrado al lado mía Con la esposa puesta Ah Tú estabas durmiendo y Unai te ha esposao ¡Efectiviribonde! Vale, ya Ah, para, para ¿Sabes algo que no me va a rechazar? Al revalo que te tengo que dar Bueno, vale, eso sí Mira, ves a darle al regalo y... Y bueno, dale, dale, dale Te invito una copa Esto tenemos... Máximus 4 Que Unai y Valeria Rebollos estén esposaos Es una auténtica barbaridad ¡Es una locura! No tengo ni maldita mente más Creo que esto 100% lo tiene que saber Silvana Vale, voy a decírselo ¡Silvana! ¡Silvana, qué locura! ¡Silvana, qué locura! Estoy ahora mismo flipando Pero flipando a unos niveles locos O sea, literalmente está tu hermana Y mi hermano esposado ¡Juntos! Claro, si yo he sido la que los ha esposado ¿Qué? Era... ¿Qué dices Silvana? ¿Cómo lo haces maldita mente esposado? Porque Valeria estaba dormida No se ha dado cuenta Pero vamos, que la idea le has encantado a los dos Como una maldita leche Es que... Tú no tienes... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que yo también tenemos que cumplir el reto ¿Cómo que tenemos? A ver, a ver, a ver Silvana Sí, ahora vamos a estar todos los días esposados A ver, a ver, a ver Silvana ¿Cómo que vamos a estar todos los días esposados? ¿Pero tú sabes la que me va a liar a Natalia? ¿Pero que estás enfadada con ella? ¿Qué va a liar? Ya, en realidad sí, en realidad que le de nada a Natalia O sea, que da igual O sea, me rompe aquí el trofeo No voy a poder hacer lo que yo quiera Encima, me va a tener que comprar mil millones de trofeos Va a ser muy complicado, la verdad Ah, ya lo sé, pero bueno, tú intentas ¿Tú quedas aquí? Yo me quedo aquí Que yo entro A ver, la cadena entre medio A ver, la cadena entre medio Tú no mides Vale No mides, eh Pero bueno, escúcheme A mí me da igual estar esposado contigo Pero los niños La van a liar La van a liar bastante Pero sabes que se va a liar mucho, ¿no? Mucho Esto es más complicado lo que parece, eh ¡Abra la puerta! ¡Aciérrala! ¡Tío! Que yo tampoco quiero mirar Que no mides Seguro que con esta moda sale guapísima Escúcheme Creo que están en el baño ¿Qué haces esposados en el maldito baño, Silvana? Vente, 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 vente Me cago en... ¡Una! ¡Una! ¡Eres un maldito liado! ¡Vale ya! Pero oye, Mariela, ¿cuánto te queda? ¡Esperame, tío! ¿Cuánto tardas? ¡Qué lenta! ¡Que me dejes! ¡Vale a la mía! ¡Que me dejes! 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 ¡Cállate! ¡Arta! ¡Déjate el tonto ya! ¡Que te acabo de escuchar, chilla! ¿Dónde estás? Pues Silvana, como nos encuentre aquí y ya la hemos cagado, eh ¡Mira! 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 ¡Que me dejes! ¿Queda tonto o qué? ¡Ahora que me dejes! ¡Mira! ¿Qué hacéis los dos esposados? ¡No estamos esposados! ¡Estamos haciendo... ¡Una maldita leche! ¿Cómo que no? ¡No estamos esposados! Lo que pasa es que, claro, ella, pues, me ha dicho que me hiciera sus uñas. ¿Ah, sí? ¿Me das la mano, Silvana? La otra. La otra. No, es que la otra, es que estamos agarrados de la mano. ¿Ah, sí? Pues dámela tú. Sí, pues toma. No, la otra, dejaos de agarrar la mano. No, 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 es que no puedo. Es que me estaba rascando el culo. ¡Que no me vientas! ¡Ah! Una eternidad más tarde. Me estaba rascando el culo y mejor que no te enseñe esa mano. ¿Y te lo estás rascando ella, no el culo? No, 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 no me está rascando. Pues te voy a decir la verdad. ¡Mira! ¡Estamos esposados! ¡Ah! ¡Muy bien! Que soy la nueva parejita, ¿no? ¡No! Sí, pues no lo gusta para ti. Bueno, pues, es tu maldito problema. Pero estamos esposados por otro asunto, ¿vale? Sí, por otro asunto. ¿Tú te piensas que ella me chupó el dedo? Dime, que tú no te chupas el dedo. Pero escúchame, que no. Estamos esposados porque yo quiera. Sí, vale. Pues tranquilo, porque yo quiero. Voy a ir a hablar con Natalia y le voy a contar esto. Pues díselo, ¿cuál es el problema? Que Natalia haga lo que quiera. Ah, sí. Pues tranquila, mejor me esposo yo con ella, Lirtillo. Pues tira, pues tira, va. Me voy a chivar. No voy a chivar, no voy a chivar. Voy a chivar. No me das. ¡Cállate tú! Ni me hables. ¡Payaso! A que te mojo. A que te mojo. A que te mojo. ¿Qué te crees? A que se tira el agua. A que te mojo. A que se tira el agua. ¡Corre, Silvana! Venga por aquí ya, hombre. Aquí no venía a mí a vacilar. Ahora sí que se van a cagar. Me voy a chivar a Natalia. Una deuda con la sociedad más tarde. Maldito que lleve. Es que es muy pesado, tío. Es que es muy pesado. No me lo puedo llegar a creer, Silvana. No me lo puedo llegar a creer. ¿Están pasando? No me lo... ¿Pero aquí está el silvano? Que se está cambiando. ¡Sal! ¡Sal! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Menudo regalito! ¿No? ¡Bien! ¿Eh, Valeria? ¡Muy bien! Vale, sí. Hoy se acabó. Se acabó y se acabó. Porque lo que no puede ser es que todas las chicas que vienen aquí a la casa... ¡Sí! ¡Te quedo entoniendo con Natalia! No me gusta. Hoy voy a ser un maldito chivato. Y lo que voy a hacer es contar su a Natalia. En 3, 2, 1... ¡Natalia! 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 ¡Natalia, Natalia! ¡Natalia! Tengo que contarte unas cosas y creo que no te va a gustar. Bueno, no, no lo creo, lo sé. No, no te va a gustar nada, Natalia. Yo también quiero esa ropa, yo creo que no la tengo. Harta moda envió al instante Por aquí traigo un paquete para Silvana Rebollo Ah, para Silvana Rebollo, justo Pues chavales, vamos a hacer la fiesta Chavales, mirad, hay bikinis Me han quedado bikinis en las pandas Y me he olvidado, me he olvidado, espera Que me voy a gustar, me voy a gustar Mirad, macho, pues cuando subís Que los tops también lo que dice en la primera línea Hay un montonazo, pero un montonazo, un montonazo Tanto rosa, tanto surquesa Este es blanco Y el blanco también Oye, ¿sabes qué? Acabo de contar a Harta que me he robado ese trofeón De los llenos del micrófono ¿Y crees que lo has cagado, no? Pues él le ha cagado mucho más, Natalia Le ha cagado mucho más porque le ha cagado contigo ¿Por qué? Bueno, pues como siempre, él se pone a tontear Con todas las chicas que llegan a casa Pues que sepas que ahora mismo Harta está esposado con Silvana Se han esposado, se han esposado Y no tiene las llaves ¡No tengo, no tengo, no tengo! Así que venga, métete a cambiarte, vamos Silvana Métete, métete, venga, venga, que sí Vale, 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 cerramos esto Métete a la mano, hombre Empieza a cambiarte Bueno, chavales, ¿qué? ¿Cómo llevas el día? Eh, todo bien de momento ¿Todo bien? Sí ¿Me estás pasando bien? Sí Silvana, vamos, tío ¿Te estás cambiando? Venga, más, tío, espabila, tío Le tardas medio año, tío Mira, mira a ver si ella está lista ¿Qué dices? Una y qué? Ah, una y qué dices, tío ¿Vas, Silvana? ¡Vamos! ¡Vamos, Silvana! ¡Vamos, Silvana! ¡SILVANA, TAMIDA! ¡SILVANA! ¡SILVANA! ¡Vamos! Me voy a poner a la prenda de la mola Que tenemos mucho trabajo ¡Vale, me pido, Silvana! Silvana, por favor, que como vea así Natalia A la misma mamá Creo que la mandíbula y todo lo que tiene que hacer Los huesos, ¿sabéis? Ya ¡SILVANA, por favor, sal ya! ¡SALS YA! ¡UÉ! ¡Aplauso para Silvana! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Haz muy guapa, eh, Silvana! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Trofes, por lo que ya estamos preparados para el siguiente reto! ¿Cómo el siguiente reto? ¡Hacer TikToks todos juntos! ¿Cómo? ¡Por mí! ¡Perfecto! ¿Quién tiene el trofeo? ¿Viste, yo? ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Qué haces? ¡Natalia, eh! ¡Natalia, eh! ¡Eh, Natalia! ¡Me cago en la leche! ¿Qué hago? ¡Me cago en la leche! ¡Alta, alta, alta! Bueno, ya estamos absolutamente todos aquí para hacer el TikTok. ¿Y qué TikTok has elegido, Valeria? ¡A ver, enséñalo! ¿Y si Alegría no se da cuenta de que está... Este es el de Disney, ¿no? ¡Raro, este! Vamos, un TikTok que está muy de moda, que yo no me entero de nada. Así que, chicos, quiero que vosotros aparecíais por detrás y Silvana por delante, ¿no? ¡Venga, venga, venga, venga! Y si Alegría no sabe lo que pasa es que está de Lulu. ¿Que estáis de Lulu? ¡Pues claro que estoy de Lulu! ¿Sabéis lo difícil que es mantener el optimismo contra Lulu? ¡Eh, ha quedado guapos, ¿no, chavales? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué pasaste todo bien aquí, ¿no? Haciendo TikToks? Sí. Pues que sepas que tu novia está desmayada, que tiene que ir al hospital corriendo. ¿Cómo, cómo? Pues si dejabas de hacer los TikToks y estuvieras por tu novia, pues te harías de las cosas. Vale, escúchame. Vamos a cortar el vídeo. Corta, 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 corta. Máximo Squad, tuvimos que cortar el reto por una fuerza mayor. Si queréis más retos entre Arta, Unai, Valeria y Silvana Rebollo, darle like y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta mañana.